Y a gozar con la vega Miope Y esta es la vega Miope, 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 miope Novia del sacudo, loco, 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 loco Y esta es la vega Miope Esta es la vega Miope, 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 miope Novia del sacudo, loco, 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 loco ¡Hey! Y esta es la vega Miope Y esta es la vega Miope, 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 miope Novia del sacudo, loco, 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 loco Y a gozar Zumba Y a gozar todo el mundo, venga Eso es Y deja latir tus emociones Y pon a bailar tu corazón con Tommy Y ya, 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 ya Y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.